No se logró la detención de personas. El teniente coronel dijo que la estrategia operativa sigue activa para poder dar con este tipo de asentamientos ilícitos para frenar la elaboración de esta droga. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de esta avioneta que les estaba yo informando el otro día. De que, bueno, pues afortunadamente gracias a los trabajos de la Fuerza Aérea Mexicana lograron hacer que una avioneta tuviera que bajar sí o sí porque se había quedado sin combustible. Y en el interior pues tenía mercancía ilícita. Entonces le tuvieron a una persona. Pero eso no es todo. Resulta que también hubo un importante aseguramiento y todo porque hay que recordar que esta avioneta parece que venía de Colombia y además pertenecía a Sinaloa. Entonces al mismo tiempo se investigó y gracias a este avión que bajaron se pudo saber que muy próximamente estaba un, digamos, un laboratorio y donde también encontraron grandes cantidades de mercancía. Bueno, vamos a entrar a la información. Esta es la avioneta que transportaba mercancía prohibida después de una persecución, pues finalmente lograron que cayera gracias a los trabajos de la Fuerza Aérea que para eso están bien entrenados, para eso tienen el equipo, para eso tienen todo. Entonces finalmente aquí es donde ya serán los detalles, se pusieron a investigar y dice aquí que luego de que dos personas no la contaran, trascendió que la aeronave muy probablemente venía de Colombia. Entonces dice, aquí está, se conoció que dicha unidad aérea salió presuntamente desde Colombia con destino a Michoacán, pero en el ingreso al país fue detectada al volar a baja altura por el sistema de enlace de datos tácticos de la Fuerza Aérea, lo que derivó en que fuerzas federales comenzaron a darle seguimiento en dos helicópteros y un avión por obligar a esta aeronave a descender, lo cual finalmente pasó dado que se quedó sin combustible. Los tripulantes no se identificaron y entonces continuaron las investigaciones y dice que cuando llegaron al lugar, bueno pues estaba cargada con casi 400 kilos y obviamente también pudieron dar con el hecho de que estas personas pertenecían a un grupo delincuencial conocido como este que aquí mencionan y estaban próximos a realizar la entrega supuestamente en una pista clandestina que pertenece al mismo grupo en este mismo lugar, por este mismo estado. Entonces esto es lo que se sabe y entonces las investigaciones evidentemente continuaron y tan es así que lograron dar con este laboratorio para procesar al sur de la capital de este estado y finalmente fue la FGR la que dio a conocer que pues era uno de los más importantes de la región y es por eso que hay que celebrar este incautamiento, este aseguramiento porque aquí mismo encontraron otras 5 toneladas y además otras otras mercancías, lo cual pues evidentemente nos lleva a ver que pues la batalla bien organizada se sigue llevando a cabo. Vamos a recordar cómo fue este incidente. Vamos a recordar cómo fue este incidente. Allí va ¿Por qué rodeándose la caja? Entonces, pues ahí está esta cuestión que pues llamó mucho la atención porque no es fácil ver un evento como este cuando hay una persecución se ve espectacular esa es la realidad y sobre todo llena de orgullo a la Fuerza Aérea Mexicana este otro es de un sobrevuelo de otro laboratorio que también vale la pena ver porque son muchos de esta misma región y se habla de que podrían estar conectados y uno llevar al otro y al otro y al otro vamos a poner el video para que chequen cómo se da este tipo de cuestiones y al otro y al otro y al otro Con ese tipo de plantaciones, el personal militar, nosotros hacemos un dispositivo, damos un reconocimiento al área donde se encuentra el plantillo, empleando la madera, árboles secos que encontramos a nuestro alrededor, se establece en un punto viable para que no se haga tan difícil en la calle. Entonces, bueno, más o menos ese es el trabajo que deben de realizar para poder llevar a cabo este tipo de aseguramientos y demás. Entonces, aquí tenemos otro laboratorio que se encontró. Cuenta metros cuadrados, fue ubicado, el cual se encuentra enclavado en las faldas de un cerro en donde se observaron cientos de bidones vacíos, así como algunos, aún con precursores químicos. En el lugar se encontraron varios campamentos improvisados, cada uno para fabricar en producto. Estaba infantería Alfredo Oropesa. Lo más significativo son ser reactores. No se logró la detención de personas. El teniente coronel dijo que la estrategia operativa sigue activa para poder dar con este tipo de asentamientos ilícitos para frenar la elaboración de esta droga. Entonces, ahí tenemos más reportajes que sin duda son fundamentales para poder darle senator a estos grupos delincuenciales. Y es evidente que por eso están enojados los golpistas porque también se les acaba el negocio. Porque muchos de ellos, bien que tienen pacto, bien que tienen negocios por debajo de la mesa y luego se enojan cuando esto sucede. Hay otro video también que estoy buscando porque ese de alguna manera lograron ocultarlo, pero también sucedió en Sinaloa. Creo que ya lo tengo. Y ya está. Vemos eso ahí. Vemos eso ahí. Vemos eso. ya se peló la verla allá va la rápida entonces ahí están a veces se complican y ya pues obviamente dificulta pero pues siempre se les acaba el combustible que es lo importante así que amigos pues de esta manera llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal, yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre